Básicamente la misión es ir al huevo de dragón y buscar niveles altos para tamé Básicamente la misión es ir al huevo de dragón y la misión es ir al huevo de dragón y la misión es ir al huevo de dragón Voy a un Shabertu 120, me lo duermo Cuida, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No te vayas para allá, tío, el agua, cabrón A ver si vuelve Vale, un Rock Olimp, qué bien Mirado, mira, ese me voy de aquí Este para que golen, ven Se están comiendo los lobos al diente de soles Y me voy a la pinza Joder macho, cada vez es más difícil Golem, podré meter ya en el agua Bájate, que difícil que está Vale, hay dos lobos que tendré que dormir, si no quiero que me den por saco Uno se ha dormido ya Llego dame Level 28 y 48 Y tú, señorito Mira para ahí Level 120 ya, es una cosa gorda os hay Ojalá y sea macho Es macho, dime que es meil Podemos hacer diente de sable topotente mañana Ahí está Eso por ahí Padre a mí Podré engancharlo con el gancho, tío Si es que saca el level 180 casi Joder Vamos a recuperar un poco de vida más por huevo de dragón Que mañana vamos a sacar dragones y dientes de sable Con dos cojones A ver, a ver Bajamos aquí mismo Aquí vemos lo vamos a dejar A ver si queda Y ahora voy a recuperarme Porque voy a hecho bicarbonato, tío Bueno, una vez que estamos aquí en casa Tenemos a nuestro tigre Level 179 ahí Tenemos a esta que era 155 de origen Le tengo que subir un poco el peso para poder moverme con ella Voy a empezar, por ejemplo A hacer los huevos de estos Que son Son madre e hijo Level 180 y 174 A ver si me sale algún nivel más grande Si no voy a dejar de hacer crías para subir niveles Porque si salen niveles intermedios No merece la pena Eso por aquí Y ahora tú Vale Y ahora debemos estar haciendo cositas guarras Correcto Vale Vamos a traernos al A dientes de sable Y vamos a empezar a incubar Huevo 116 Ese que tengo ahí De dragón Que me pillé ayer Así que Vamos a cogerlo Huevo de dragón 116 Y tengo también un level 40 Lo tengo aquí muerto de risa Voy a poner los dos Y de ahí se cae una cría A ver si me sale algo intermedio también Va a ir mejorando Eso por ahí Tú dame tu silla un segundillo Que no tengo ganas de poner más de silla A ver tú Silla por aquí Tú no vas a poder con mi peso ¿Verdad? No No vas a poder con mi peso Así que Sígueme Sígueme para acá Sígueme para acá Vale Siguiente paso Es encender esto Tiene gasolina Le ponemos la gasolina Lo arrancamos Esto es que Como lleváis huevos ¿Me habéis puesto un huevo ya? Sí Me lo pillo Deshabilitamos Y Y le quitamos también el guandrina a este Y ahora vamos a empezar a poner huevos ahí Pero Como Como el que no hay un mañana Voy a poner primero los de dragón Que son los que más tardan Inventario A ver Primeramente Me cago en la puta Que parió a esto A las 5 de la tarde Primero este Luego este Y ahora los de caernos Ahí está Se están incubando Sí Voy a sacar a esto Voy a dejar la habitación libre Para los dientes de sable Estos más buganos Pueden estar ahí dentro de los dos Vale Ya hemos sacado los bicharracos Estos más metidos Ahora vamos a hacer Dientes de sable Chiquitín A ver lo que sale de aquí Con nivel 150 Y 5 que era esta En origen Y este está en origen 179 en origen Ven ahí Tengo que tenerme carne aquí Seguro que sí No, hay carne aquí De puta madre Vale Ahora Tu devuelveme mis cosas Ahí está Y los huevos Vale Este tarda menos El del carno Hostia Pues los dragones Tampoco van tan lentos Van a la mitad Los dos dragones Venga Y ahora voy a probar Traerme un par de huevos de dragón Más ¿Por qué no? Sí Voy a intentarlo Por lo menos Ayer casi muero 100 veces Lo que pasa es que Flama tiene dos cojones Se pone a pegarse ahí Y se pega Que da gusto Y lo siguiente Va a ser Ir A por un golem Aquí como ya veis Tengo esto ya preparado Con mi cañón Tengo las balas Lo tengo todo Y a este bicho Le he puesto bastante vida 17.000 de vida A ver si aguanta Aguanta la embestida del golem Con las explosiones Pero hoy va a ser el día ¿Qué coño? Hoy sí Yo hoy quiero un golem Para ir a por la mantícula En condiciones Vale Ya tenemos uno Si me logro Pasa aquí arriba Va a ser genial Te pasas arriba Arriba por favor Vale No 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 Quiero posarme aquí Hostia Ahí Eso Ese es tu sitio No te muevas de ahí Vale Voy a empezar pegándole Un tiro con esto Que no le hará daño ninguno Y ahora cuidado Con que no me dispare a mí Aquí No llega a darme Nos tira la roca Aquí no llega Esto queda de justa Hijo de puta Ya está dándose la vuelta Ya está haciendo cosas raras Ahí Ese es tu sitio No te muevas de ahí Hola Qué mal lo he hecho Tío Vale Este es el momento De pegarle otro No te vengas tan adelante Cabrón Esa es la buena Cargo yo ahora Y le meto otra Ahora sí Lo estoy haciendo bien Ciento y poco Uf No me da por los pelos Lo tengo en un sitio De cojones Si no logro Dame a este Porque soy una mierda De tío Pátame a golen Ahí está Joder Joder Qué bien Hoy es nuestro día Del golen O sea que le he pegado Dos innecesarias Carga Me pego a una Le pego a otra Cambio de Lo tengo cargado No te muevas Bien ahí Cargo de nuevo Esto es coordinación Te coordina Mira la piedra Siempre pega en el borde Ahí está Venga A dormir Tira 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 La piedra Ahí Como si no hubiera Mañana Cargo otra vez Cargo otra vez Ahí a full Tíramela Si pegan todas En el borde Tío He pillado El mejor sitio Tío Qué suerte He tenido Después de 100 intentos Con los golen Que se me mueren Todos Hoy va a ser el día Venga vamos Ahí está Rompete Todas las piedras Que quieras No le miras Ni el nivel Que me da lo mismo Quiero un golem Y ya está Cuando haya de pura La técnica Gira por uno más grande Oh ¿Se ha dormido? Dime que sí Creo que se ha dormido Dime que sí Hostia Pues si le cunde comer Tío La tengo aquí más La siguiente Que mirar el nivel Ahora estaba Estaba ya poniéndose negro Mira Fíjate el color Por eso va a ser Solamente cuatro niveles ¡Hala! Ya tenemos golem Creo 16 nomás Llegará a ser 216 Pero bueno Menos de una piedra Y nunca mejor dicho Ahora conmigo Va a estar el culo de peso ¿Te la voy a estar? ¿Puedo estar? La pregunta del millón Así Entra De cojones Venga Vamos a hacer más pepos Vamos a tener uno más grande Gasolina Y me voy a ver Como está el cano El cano habrá nacido Ya veis Hijo de la gran puta Seguro Hace dos que pueda A ver ese carno Como se ha nacido ya Ha tenido que nacer seguro Se habrá muerto también El cabrón Venga va Vamos a verlo Cierra que no se salga Si está aquí Coge comida Y... Ha nacido Está por ahí fuera Se ha bugueado afuera ¿Dónde está el cabrón? Mira ahí está Ahí está Ahí está el carno Está casi que se muere ya Debe 180 tío Salen como... Salen como los padres Le quitamos el wandering ¿Nos sigue? Sí Vale, es una 173 y un 180 Ha subido una más que 7 niveles Si cojo 280 ¿Qué eres? ¿Macho? La hembra La hembra de la La hembra de la 180 creo Vamos a ponerle de nombre Junior Y así ya sabemos que este hay que echarlo con otra hembra de 180 Es que esto yo de la... Esto de las crías para subir el nivel no lo entiendo tío Porque no hay manera que me saca el nivel superior a los padres Aunque este ha sido un nivel superior a uno de ellos O sea, no sé si tienen que ser los 280 Para darme una cosa en condiciones Que vente para acá Ven, que tú ahí ve aquí Este 180 está en la hembra Sí Lo siguiente será echar a ese con esta Que va a ser una locura Porque este en sí es su hijo Pero a la misma vez también es su nieto Vale, ¿cómo van estos huevos? Casi por la mitad aún le faltan un par de balas todavía Vamos a darle a la gama que no le falte antes que sea juvenil Porque haremos baby, ¿no? Sí es baby Hijo de su hermano y padre A la vez Qué cosa Level 32 Level 84, vale Lo tenemos Ahora falta tener donde pegarle, tío Podría despertarlo aquí y tirarlo abajo Pero hacia el otro, hacia el otro Hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro Hacia el otro, hacia el otro Gírate, eso es Eso es ¿Aquí me das? Aquí no me das ¿Verdad que no? Aquí no llegas tú Vale Level 84 Atención Cuidado con la piedra Así me da, sí Me ha dejado bastante arreglado Ahí le he hecho mucho daño Ahí se pega aquí a mí No, no me tiene la piedra, no me tiene la piedra Joder, tío, joder Pega mucho A ver de aquí Olé, no me jodas Vale, cargo Me quito de la piedra Vale, aquí no me da Joder, tío Qué troll, qué Qué troll No, no, no Ahí no, tío Ahí no soy capaz de dormir Este tan lejos Aunque me puedo subir Aquella roca de ahí Lo despierto aquí Por ejemplo Así Y no lo traigo aquí Se ha quedado bugueado ahí ¿O qué pasa ahí? ¿Se sale? Sí, sí, sale, sí Bien, está lo de aquí Aterrízate aquí bien Vamos a intentarlo Aquí no llega ¿Verdad que no? No Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Cargo Tírame la piedra Me la pelas un rato No, no Te muero, no Te muero, no Te muero Estás bien ahí Que deja de moverte No quiero morirme De un hostiazo que te pegue Vale, esa ha sido buena también Cargo otra vez Tírame la piedra Me la pelas Ahí le he hecho daño Además La tienda puede estarse quieto En un sitio Anda ahora para allá, loco Estoy aquí Vale, es el sitio bueno No te muevas de ahí, no te muevas de ahí Quédate ahí, pilla Es el sitio bueno Nooo, se me ha roto Bien Lo sabía Lo sabía Bueno Iré a prepararme Y iré a por otro Si encuentro al dragón Lo encuentro todo Encuentro mi cuerpo Y al golem Ey, ey, mi dragón El cuerpo tiene que estar por aquí Que se ha caído por abajo Si no se lo han comido Ese es mi cuerpo Ese es mi cuerpo Ah, de puta madre, tío Ahí está Vamos, cargos arriba Ahí está Tengo que intentar llevarme el otro lado O quitar al dragón de aquí también Es buena opción Quédate por aquí arriba Viene Me quedan 47 pepos Y ese tiene que dar tocaete ya Vamos a despertarlo Creo que es aquel de ahí ¿Eres tú? Sí, level 84 Voy a despertarle Antes que nadie Voy a ponerme el lanzapepo En su sitio Uno nuevo Y empezamos de cero Aquí igual sí Igual aquí Este es mejor sitio Lo que pasa es que aquí me puedo caer Venga va No te muevas Ahí ¿Y si le va a hacer daño? Sí Muchísimo daño Se mete el cabrón Tan enterrado abajo No le veo la cabeza Exactamente Me dan No Este es este sitio No te muevas No te muevas Ahí por la virgen Este es buen sitio Este es buen sitio Ahora sí Siempre y cuando No se mueva el cabrón No me das Yo a ti sí Cargo otra vez Cargo otra vez Voy a esperar a que me tire la piedra Ahora sí Le estoy dando el morro Me cargo Se está poniendo negro Es que estos tienen tanto torpo Tienes que dormirte tío Si le pego una mal pega Me lo cargo No te muevas No te muevas Eso es Ahora tírame la piedra Estate pendiente Ahora lanzame Pues como se queda de salud Bien ahí Cargo otra vez Se está poniendo negro Lanzo uno más con este Y cambio al otro Ahí está Viene ahí Cargo Se está poniendo negrísimo Tío Vamos Y es que los levels tan altos Tienen mucho más torpo Que los levels bajos Entonces claro Cuando fallas dos veces Le has quitado la mitad de la vida Venga vamos Duérmete tío Venga tírame la piedra Ahí está Te tiro otro Este es el patrón que hay que seguir Y ahora me lanzo a la piedra He cargado no Cargo Otro misilaco Vuelvo a cargar Otro misilaco Ahora carga la piedra No Hijo puta Le doy Carga Coge la piedra Coge la piedra Viene ahí Le disparo Y cargo otra vez Me da tiempo Echarle dos Y ahora carga la piedra Viene ahí He vuelto a coger He vuelto a coger el ritmo Mierda Vale Me voy a lanzar la piedra ya No te agaches No te agaches Por la virgen Viene ahí Venga Vuelve a agacharte Lánzame la piedra Disparo Cargo Me da tiempo A pegarle otro Seguro que sí Cargo de nuevo Me lanzo a la piedra Y me espero Y le puedo pegar a otro Ahora carga la piedra Lo voy a matar Al fin es Como le pego a uno Me lo cargo Otro Carga la piedra Carga la piedra Bien ahí Disparo Cargo Carga la piedra Te lo metes ya tío Venga va Se ha dormido Se ha dormido Se ha dormido Si Es mio Es mio Es mio Es mio Es mio Es mio 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 Voy con esto de dormir Por si me viene algún Micho a morderme A por él A por él A por él Pero que vamos Como si no hubiera un mañana Me bajo aquí ¿Está durmiendo? Si Inconsciente Ahora si lo he hecho de puta madre Ahora si encontré la técnica de Kaito Ahora si que he encontrado la técnica definitiva Ahora si que lo hemos hecho de puta madre Voy a coger el dragón Pues ya tenemos golem Sacan level 116 De putísima madre Un pedazo de golem Del copón A ver si puedo Intentar subirme Y puedo llevármelo Aunque sea andando Vamos, vamos La gente ¿Vis cómo me va a bugear aquí el cabrón? Deja de bugearme Pequeño cabrón Mientras por aquí abajo Porque por ahí no voy a poder pasar ¿Qué pasa? Te bugeas Caes ¿Qué haces? Ahí está Yo el pájaro tan cerca no para de bugearlo No pasa nada Ya estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Con el golem Venga Venga, va adentro golem Vale, el parasaurio en medio Por aquí Y ahí lo tenemos Los dos Bueno, ya estamos aquí todos Golem Al final se me ha quedado en 116 Este va a ser fallado por las mantículas Luego iremos subiendo en el nivel Voy a echarle un vistacito Como haber comido mis huevos Tenemos el carno 180 otra vez No pasamos los carnos de 180, tío ¿Tiene hambre? Tiene comida Pero voy a... ¿Es juvenil ya o no? Es baby aún Ya me tengo más comida Ya con esa yo creo que tiene más que suficiente ¿Qué? ¿Los dragones cómo vais? Todavía os falta una hora y media Sí, cerca de una hora les queda Pues bueno, voy a empezar a hacer cosillas por ahí Ah, espera, 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 espera Que también nos queda esta También le falta hacer cada una hora Pues muy bien Voy a seguir haciendo cosillas Carnito, ¿qué pasa, tío? Me falle Me falle Bueno, estamos aquí de vuelta Y esto está a puntico ya de caramelo Está ya que pare El diente de sal Le llevo comida encima A todo esto No Hasta que lo echa, ¿eh? Conforme lo eche lo enclameo Voy a decirle que me siga Para que no se buguee abajo Vente para aquí, ven Mientras que están andando no pares Comida Encima Venga, vamos ¡Ey, ya, 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 ya lo he tenido! Mira, 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 mira Qué cosa, mira, qué cosiga, mira, qué cosiga Déjame que me mueva, coño Qué pequeñico Ha salido 166 Ahora tengo que hacer la cuenta Ahora tengo que hacerle la cuenta 166 Dissele Wanderin Le damos la U Para que no nos siga ¿Puedo cogerlo? Está también la ola de calor Ven aquí, ven Pequeñajo Este para acá, ven Vale, me sigue el grandullón Mejor Así tengo más sitio Fíjate que monada Qué chulo que es Para ir a alguien pidiendo algo ¡Ey, ya, ya, ya! Han salido, han salido, han salido Han salido, han salido Han salido Uno, 116 Ven para acá, ven Ahí está El otro también ha salido Pero no lo veo Me cago en la puta A ver, ven, ven, ven Dissele Wanderin Sígueme, ven Ven para afuera, ven Hasta la calle Tengo que buscar al otro Antes de que se muera Venga, vamos Ven, ven, ven Rápido, ven No te veo ¿Este es el otro? Sí, de puta madre Ven aquí, ven Vale, pues ya lo he encontrado Dissele Wanderin El dragón por aquí Voy a meterle comida a los dragones Que no se me mueran Eso por ahí Eso por ahí ¿El tire qué? ¿Cómo va? ¿Dientes de sable está muerto ya o no? Este ya no se muere Ahí está Una vez Una vez se me murió Y me dio muchísima rabia Y ahora lo que hemos mejorado Es esto El inflating 9% Que bien Pues ya lo tenemos Pues ya lo tenemos Todo Tenemos los dragones eléctricos Sacado de los huevos 戴 5% Nehしました 5% Y ¿Qué? 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 O lo que hacemos ¿Qué? Y ¿Qué? ¿Qué? Pues bueno, hasta aquí el video de hoy, dadle a like y suscríbete al canal y nada más en el siguiente. Bye gamers. Chau.